Más que un sueño, esto no lo esperábamos, menos así ahora tan rápido, porque esto ya hace muchos años de estarla juerseando como dicen, y no había esperanza de ninguna manera. Con estas palabras, don Carlos Prado, quien tiene más de medio siglo de vivir en la comunidad de San Pedrito de Cajón, mostró su alegría por la construcción de un nuevo puente. Desde este lunes comenzaron a desmantelar la vieja estructura para darle paso a los trabajos del nuevo puente, que tendrá una extensión de 34 metros de largo, y que viene a sustituir al anterior que estaba en muy mal estado. Estamos a lo que estamos hablando, estamos malas económicas por el café, entonces espero de que haya mamón, y tenemos que dar una vuelta de casi 40 kilómetros para llegar a Puro Nuevo a entregar el mamón. Entonces, es demasiada vuelta por 30 metros, que es lo que lo está afectando. Y es que el puente tenía serias deficiencias estructurales propiciadas por el paso de los años y el poco mantenimiento que recibió. El puente, bueno, ahí como se puede ver, empezando ahí en la entrada, ya está rajado. Varios veces se le ha arreglado porque se rajan, se rajan de paso en las ruedas del carro, entonces, sí, ya la verdad que sí, sí estamos ocupando el puente porque la mayoría de gente, bueno, lo que es producción, pejiballes, la mayoría de pejiballes aquí en San Pedrito está de este lado del río. Para los residentes en esta comunidad generaleña, esto es de gran alegría, y que con el paso del tiempo parecía que era una misión imposible. Nosotros cuando llegamos aquí, había un palo de madera grueso que había en aquella piedra por encima, por allá pasábamos. Luego los hicieron otro puentecito, pero de puro tabloncillo, que a Dame los fuimos una vez con una yunta de bueyes, ahí, porque no tenía baranda, y eran, como eran puros caos de tabloncillo, los bueyes se fundaron y se fueron al río, y hubiera susto, los llevamos esa vez. Ve la felicidad nada más de los rostros de nosotros, cuando nosotros vimos las vigas aquí para nosotros, bueno, nos impactó demasiado porque ya nosotros teníamos varios años de esperar esto, y hasta ahora que gracias a Dios se dio la oportunidad y ya arrancamos, gracias a Dios. Esta es una fuerte inversión que se realiza por parte de la Municipalidad Generaleña, y la colaboración de la Asociación de Desarrollo de San Pedrito. Una inversión que supera los 600 millones de colones, es una obra en donde, pues, a través de la facilitación que hace de materiales, los señores del MOB, lo que son las vigas, lo que es el principal material, y un aporte cuantioso alrededor de los 100 millones de colones por parte de la Municipalidad, en otros materiales, accesorios, en el tema de cemento, en el tema de lo que son los bastiones, las bases necesarias para luego colocar las vigas, por supuesto, vamos a estar con los equipos necesarios, el equipo pesado que ya está por acá condicionando a la zona. El Ayuntamiento está habilitando un paso por el río, y se espera que esta obra esté terminada en unos tres meses.